Pues amigos, atención, más pruebas de quién es el responsable. ¿Quién es el responsable si no es el gobierno de España? ¿De quién depende la MED? ¿De quién depende la Confederación del JUCAT? ¿De quién? ¿De quién depende la Seguridad Nacional? ¿A quién informó la Seguridad Nacional? Y no ha sido absolutamente nada. Y es que el colmo de los colmos, mire lo que dice la noticia, dice El gobierno recibió por IMEI la alerta de la gran presa a las 18 y 4 horas, pero no reaccionó hasta las 20 horas. Y es que amigos, hasta 5 cargos del Ministerio para la Transición Ecológica que dirige Teresa Rivera recibieron a media tarde del fatídico martes 29 de octubre la alerta sobre la preocupante situación en la presa de Forata. Este embalse, que llegó a acumular el 100% de su capacidad, centró la atención durante esa jornada por la amplia posibilidad de rotura que habría provocado una desgracia aún mayor. A las 18.04, cuando la crecida era ya histórica, uno de los técnicos de la Confederación Hidrográfica del JUCAT, organismo dependiente del Ministerio encargado de la vigilancia de los caudales, remitió una notificación de la declaración del escenario 2 del plan de emergencia de la prensa. Casi media hora después, a las 18.29 desde el Ministerio para la Transición Ecológica, se respondía con otro correo, limitándose a confirmar la recepción del envío. Declaración de escenario 2 en Forata recibida. Se afirma de forma escueta en dicho email, sin más concreciones. Finalmente, en unas imágenes pixeladas por la propia policía, se puede ver como un grupo de agentes forman, pues, hicieron lo que pudieron, amigos. O sea, en un momento crítico, le están diciendo que la presa se puede romper, que qué tienen que hacer. Y le dicen, compañero, mensaje recibido. Y mientras esta, la responsable de todo esto, comisaria política, comisaria de Europa, si Europa quiere seguir siendo Europa, no se puede permitir que esta señora, que tendría que estar ahora mismo en un tribunal, en un banquillo dando explicaciones, sea comisaria de nada. Porque es la responsable, de momento, responsable por acción o por omisión, de la muerte, de momento, de 220 españoles. Y aparte de este desastre, absolutamente, de toma de decisiones, porque no siguieron ni los protocolos, es que se ha saltado la ley de protección civil del 12 del 2018. ¿Cómo es posible que impongan el nivel 1 y el 2, hagan un seguimiento y no impongan el nivel 3? Primer punto. Segundo, el plan general de emergencias. Cuando esto ya está desbordado, repito, desde las 6 hasta las 8, reacción, y luego posterior, y cuando ya existe una emergencia de interés nacional, repito, ese plan general de emergencias del 2020. Primero, la ley de protección civil. Segundo, la ley general de emergencias del 2020, vulneradas. Pero es que cuando ya esto está absolutamente desbordado, cuando aquí absolutamente nadie hace nada por nuestro pueblo, se salta también el artículo de nuestra Constitución Española, que no es otro que el 116, que es imponer el estado de alarma inmediatamente y actuar como sea, con los medios que sea, con quien sea, prueba de ello que ahí estuvieron los españoles, interponer el estado de alarma. Esta toma de decisiones, primero, ley de protección civil, plan general de emergencias, y luego la imposición directamente del estado de alarma del artículo 116, y no haber seguido la ley de seguridad nacional, también con su sucesivo cambio que tuvo en el 2021, precisamente para incluir dentro de la ley de seguridad nacional, estas cuestiones de emergencia nacional, cuando existían este riesgo de inundaciones o catástrofes, todo esto se lo han saltado. Esto es un artículo criminis. Esto es justamente para que del primero al último responsable pasen directamente por un juzgado, para que sean señalados en escarnio público por los españoles, para que nosotros impongamos la ley y para que nosotros, de una vez por todas, nos deshagamos de todas estas estructuras que lo único que están provocando es un daño, un mal mayor, y están provocando la desdicha del pueblo español. Repito, Valencia es España, ¿por qué? Porque España es Valencia, y ahora más que nunca. Señor Dalmau, tendría que haber unos juicios de Nuremberg por lo que ha pasado. Bueno, es que estamos viendo absolutamente cuáles son la situación real de nuestro pueblo. Nuestro pueblo está en la calle en este momento. Hay gente que no puede abrir ni siquiera su supermercado, su tienda, hay otros que no tienen donde dormir y están siendo acogidos por la Casa de Caridad de Valencia, por las diferentes asociaciones valencianas, por los diferentes particulares. ¿Dónde está nuestro gobierno? ¿Dónde están las estructuras que pagamos todos los españoles para nosotros los españoles? ¿Dónde está absolutamente toda la estructura hipernacional o, léase, la estructura que en este momento tienen las comunidades autónomas para asistir a los españoles? Y aparte de todo esto, ¿por qué se esconden repetidamente? ¿Dónde está Sánchez? Ya lo vimos cómo corrió la segunda vez y ahora corre la segunda a Brasil corriendo. ¿Dónde está nuestro gobierno? ¿Dónde están nuestros políticos? Eso sí, no falta el ánimo, la mano de obra y directamente la ayuda de cualquier español. Repito, el pueblo salva al pueblo.